Recordar uso y cuidados de la guitarra. Si tenemos las manos húmedas, mojadas, tenemos que evitar tocar las cuerdas. Todos los instrumentos de cuerdas deben ser ejecutados con las manos sequitas. Tenemos que mantener ese cuidado siempre. Si vamos al baño, nos lavamos las manos. Sequémonos bien las manos para que a la hora de que nosotros ejecutamos el instrumento, aparte de que las manos deben estar bien limpias, bien bien limpias, debemos cuidar el instrumento con las manos bien sequitas. Naturalmente, nuestros dedos cuando estamos tocando van a sudar. El sudor va a hacer que las cuerdas se oxiden algunas. Cuando ellas están oxidadas, cuando las cuerdas están oxidadas, y empiezan a soltar los alambres, en el caso de las cuerdas que son de los bajos, que tienen un alambrito, y ya empiezan a soltar uno y otro. Entonces, hay que sustituirla antes de que reviente, porque si la cuerda revienta, pues me da un latigazo muy duro en la mano, muy fuerte, entonces hay que cuidar tener las manos sequitas. Sequitas, naturalmente, le repito, va a sudar, pero ya eso es natural del cuerpo. En otro video, voy a explicarle cómo sustituir las cuerdas de la guitarra, ok? Vamos a seguir con los bajos principal y auxiliar. Vamos a hacer ahora el acorde de re mayor, repasando y reforzando, re mayor, ok? Re mayor, re mayor, dedo uno, tercera cuerda, segundo traste, dedo dos, primera cuerda, segundo traste, y dedo tres, segunda cuerda, en el tercer traste, ese es el acorde de re mayor. Re menor, vamos a cambiar el dedo dos, para donde está el dedo uno, y el dedo uno va a ir en la primera cuerda, en el primer traste. Bajos principales de re mayor y re menor, son los siguientes, ok? El bajo principal de re mayor, es la cuarta cuerda, vea que sobran tres cuerdas, ok? Es la cuarta cuerda, la cuarta cuerda se llama re, ok? Re, recordemos, ahora sí, para sacar el bajo auxiliar contamos cinco notas, recordemos, re, mi, fa, sol y la. Vamos a ver si es cierto, bajo principal, re mayor, el re, perdón, y bajo auxiliar, la. Aquí se cumple, re, y la, de acuerdo, ahora vamos a ejecutarlo, verdad? Con el bajito el rasgueo, y luego bajito auxiliar, rasgueo, principal, rasgueo, auxiliar, rasgueo, de acuerdo? Contando con los numeritos igual, un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y eso siempre lo vamos a llevar en la mente. De acuerdo, vamos con re mayor, bajo principal, cuarta cuerda. Si nos equivocamos a la hora de ejecutar algún bajo, porque puede ser que iniciemos con otra, pues volvemos a arrancar. Un, bajo principal, re, y, bajo auxiliar, la, rasgueo. Un, bajo principal, re, rasgueo, bajo auxiliar, la, rasgueo. ¿Por qué lo estamos haciendo más despacio? Porque hay que tener cuidado con las notas que vamos a ejecutar. El acorde tiene que ser, bueno, tiene que ser, no, debe ser perfecto, porque puede que nos equivoquemos. Si nos equivocamos, es la única manera de poder aprender bien. Re, re, la, re. Aprendámonos bien los bajos primero. Observemos bien la guitarra. Escuchemos el acorde. Ahora vamos a hacer el cambio de re mayor a re menor. Ok, cada cuatro. Vamos con re mayor. Un, dos, tres, cuatro, tres. Cambiamos a re menor. Dedo dos para donde está el dedo uno. Y dedo uno en la primera cuerda en el primer traste. Bajo, rasgueo. Bajo, rasgueo. Principal y auxiliar. Cuatro, tres. Cambiamos a mayor. Dedo uno donde está el dos. Y el dos en la primera, en el segundo. Bajo, rasgueo. Auxiliar, rasgueo. Principal, rasgueo. Auxiliar, rasgueo. Cambiamos. Deditos. Dedo dos donde está el dedo uno. Y el dedo uno en la primera cuerda. En el primer traste. Bajo, principal, rasgueo. Bajo, auxiliar, rasgueo. Bajo, principal, rasgueo. Bajo, auxiliar, rasgueo. Cambiamos deditos. Dedo uno donde está el dos. El dos va a la primera en el segundo traste. Bajo, principal, rasgueo. Auxiliar, rasgueo. Principal, rasgueo. Auxiliar, rasgueo. Cambiamos. Las vamos a dejar con el sonido ambiente. Dedo dos donde está el uno. Y el uno en la primera. Cambio. Bajo, Amén. Si los deditos se cansan es normal. Nada más tratemos de apretar un poquito más fuerte. Después de esto vamos a aprenderlo a hacer más rápido. Conforme usted practique más días y más tiempo, vas a desarrollar mucha práctica y luego vas a estar cantando canciones. Esto es como aprendiendo a caminar. Cambio. En orden. Principal. Recuerden que la sexta no se toca en el rey. Ok. Mayor. El acorde de re menor es uno de los acordes favoritos míos. Hay una canción que me gusta con el acorde de re menor. Aquí te canto un pedacito. Y el de re mayor también. Obviamente. Y el de re mayor también. Y el de re mayor también. Obviamente. autista y re mayor es otra. Y el de re mayor. Y el de re mayor es uno de los acordes. Y el de re mayor es uno de los acordes favoritos míos. A ver ya. Yo me equivoqué también. Estoy nervioso. Me puso nervioso. Ya estoy nervioso, pasa Acostumbrado a decir te quiero con la sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decirte quiero Nunca más te regalé una flor Mala costumbre no decir te quiero a viva voz Nos amaremos tanto que el amor Va a estar celoso de nosotros Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar Hasta que el día no recuerde todo Nunca hay que olvidar Y sabremos tanto que el amor Va a estar celoso de nosotros Por ahí me fue en uno que otro acorde Pero esto es una canción muy muy linda Ánimo a seguir adelante Luego vas a estar haciendo esto Vas a ver que sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!